Hola chicos, bienvenidos a el tutorial del día de hoy que va a ser del maquillaje de The Grinch pero un poco más femenino, mucho más beauty, así es que empecemos Vamos a empezar a trabajar con nuestra ceja, primero hay que taparla Este proceso es con un resistol en barra, vamos a ir aplicando nuestro resistol en las cejas las vamos a ir acomodando con un cepillito y al final sellamos con talco En esta parte voy a trabajar con mi maquillaje base crema, lo voy a aplicar por encima de las cejas y también hay que sellarlo con nuestro talquito o nuestro polvo traslúcido Después vamos a empezar a trabajar con el maquillaje base agua, en esta ocasión yo voy a utilizar un verde limón para poder aplicar la base de mi maquillaje y vamos a trabajarlo por toda nuestra careta así es que vamos a aplicarlo súper súper bien y después de que tengamos la base vamos a empezar a trabajar con las luces en el maquillaje así es que vamos a ir difuminando todo súper súper padre y súper bonito y pues que quede bien difuminado todo y que no se note aquí se me olvidó que no había puesto las sombras así es que por eso paré esto ya lo voy a hacer con pigmentos o con sombras voy a utilizar un color verde más oscuro para trabajar la parte de los pómulos la nariz y el mentón que es donde nosotros vamos a ir aplicando todas estas sombras y es como hacer un pequeño perfilado también vamos a trabajar con iluminador, esto ya es al gusto yo porque si quería que se viera como mucho más brilloso y glamoroso el maquillaje pero ya saben que ustedes lo pueden decidir después con un pincel redondo o con un pincel liner vamos a ir haciendo la forma de la parte de los cachetitos de nuestra cara que es súper súper fácil si se fijan yo empiezo por la parte del medio y de ahí me voy yendo hacia atrás para poder ir dando forma a las arruguitas que tiene nuestro Grinch después con este mismo voy a empezar a hacer puntitos y vamos a irnos a la parte de la ceja así es que primero me hago la forma y después empiezo a rellenar poco a poco esto yo lo voy a hacer con un pincel mucho más delgado para que me sea mucho más fácil pero si tengan un poco de paciencia para que pues se vayan formando la ceja como ustedes la quieran yo la estoy haciendo un poquito por encima de mi ceja no tal cual a la misma altura por eso fue por lo que me la sellé pero si ustedes la quieren hacer encima de su ceja entonces pues eviten el paso de sellársela así se tardan un poquito menos ahora vamos a empezar a dar un poco de sombreo a la parte de las líneas así es que con un pincelito voy a empezar a difuminar todas esas líneas con mucho cuidado y en algunas zonas voy a empezar a jalar un poquito más el color hacia afuera para que me vaya perdiendo este color con la parte de la base y pues esto hay que hacerlo para que se vea mucho mejor nuestro maquillaje y se vea mucho más realista recuerden que pues si les cuesta un poquito de trabajo lo deben de hacer con mucha calma para que cada vez les salga mucho mucho mejor pero pues vayanle midiendo para que vean que tanto quieren ustedes que se salga el color y que dejen espacio para lo demás que falta después voy a utilizar un poco de color amarillo para dar algunas luces en mi maquillaje que se vea mucho mejor y voy a volver con el pincel liner para trabajar la parte de la nariz y hay que hacerlo con mucho mucho cuidado de ahí voy a bajar una línea súper delgadita en la parte del medio de mi nariz y al final vamos a terminar los labios en esta parte voy a empezar a aplicar mi primer para sombras en el área de los párpados y vamos a difuminar todo esto súper bien ya que esté aplicado el primer voy a proceder a empezar a trabajar con mis sombras primero empecé con un verde que es súper súper bajito para que se me perdiera un poco con el color de base después apliqué un amarillo por encima y ahora estoy subiendo la intensidad del verde cada vez más si se fijan el amarillo va a ser como mi color de transición en la parte de las sombras para que se me pierda un poquito ahí con la base pero que no se vea totalmente todo verde entonces voy a trabajar el color verde cada vez más oscuro en el área de los ojos y hay que irlo difuminando súper súper bien ya saben que lo que voy haciendo en un ojo lo voy haciendo en el otro para que me sea mucho más fácil y bueno aquí voy a empezar a aplicar un verde que está un poquito más oscuro para que me vaya dando profundidad en el ojo y terminamos con un poco de negro para que pues se nos vea súper súper padre recuerden que esto hay que difuminarlo muy muy padre o igual si quieren otro estilo de sombras en los ojos también lo pueden hacer este era como que el que más me llamaba la atención a mí y por eso fue el que hice también vamos a hacer un corte en el área del párpado móvil de hecho aquí lo voy a subir un poquito más y pues para eso vamos a utilizar nuevamente nuestro primer para las sombras o un corrector que tengan por ahí y vamos a hacer el corte y lo vamos a súper súper rellenar ya que está la forma como nosotros la queremos vamos a difuminar un poquito con la base y ahora sí empezamos a aplicar encima el tono que queremos trabajar en este caso yo voy a aplicar un tono dorado y después lo voy a difuminar un poquito hacia atrás con el color verde que previamente ya habíamos aplicado nosotros después de esto vamos a proceder para terminarlo del área de los ojos pero en la parte de abajo así es que con mucho cuidado voy igual a difuminar un color verde un poquito más oscuro y después vamos a aplicar unas hojuelas así es que voy a trabajar con el pegamento y aplico el pegamento y después procedo a irme pegando poco a poco las hojuelas en el área del párpado móvil donde hicimos el corte esto es porque yo quiero hacer como una grinch muy gramurosa entonces queremos estar súper súper brillosas y súper lindas para terminar el área de los ojos vamos a utilizar una sombra negra para difuminar lo verde que ya aplicamos y después voy a trabajar el área de mis labios con un color rosita que es medio metálico así es que me aplico el color rosita en todo el labio para que se vea súper bonito ahora voy a trabajar el delineado de los ojos y bueno primero empiezo por el área de arriba para nuestro delineado y en la parte del área de abajo voy a trabajar unas pequeñas unas pequeñas pestañitas para que se vean como súper súper largas mis pestañas es como dar el efecto de en lugar de ponernos pestañas postiz abajo pintarlas un poquito para que se vean súper súper bonitas vamos a hacernos el delineado de los dos ojos vamos a enchinarlos la pestaña nos pintamos la de nosotros y pues me voy a pegar unas pestañas para que se vea mucho más bonito también después de esto voy a aplicar un poco de delineador blanco en el área del agua de los ojos y también vamos a aplicar unas cuantas luces con color blanco en nuestra base para que se vea mucho mejor ahora voy a hacerme la parte del cuello y el pecho no me voy a pintar tan tan hasta abajo porque tengo como un disfraz de peluche así es que solamente quiero perder como el color con el disfraz que me voy a poner pero pues vamos a ir bajándolo poco a poco y voy a trabajar unas cuantas luces y sombras para que no se vea como tan como todo de un solo color en la parte del cuello y bueno ahora sí ya estamos listas nos ponemos la peluca el vestuario y ya somos una cringe bien bien linda espero que les haya gustado ya saben que si les gustó dennos like comentenlos aquí abajo si les gusta ya ver más maquillajes así y pues denle mucho mucho amor a este video y no olviden suscribirse a nuestro canal saluditos gracias gracias Gracias.